hub lpg la unidad del grupo lpg dedicada a organizar foros sobre temas de país realizará la conferencia invest usa este próximo viernes 25 de octubre a las 7 30 de la mañana en el hotel crown plaza de san salvador expertos de alto nivel hablarán sobre las oportunidades para el desarrollo del salvador a través de inversiones en y con empresas de los eeuu y sobre los beneficios económicos y migratorios que las autoridades estadounidenses ofrecen a los inversores provenientes del extranjero las ponencias estarán a cargo de jose walter tejada miembro de la junta directiva de la autoridad de aeropuertos metropolitanos de washington y de edgardo quintanilla abogado experto en inmigración y en la legislación clave para la promoción de inversiones e inversionistas ambos profesionales de experiencia y prestigio salvadoreños radicados en eeuu que conocen a fondo la legislación y condiciones para las inversiones además luis rodríguez comisionado presidencial para proyectos estratégicos explicará la visión del gobierno sobre la mejora de las relaciones comerciales económicas y de inversión con los eeuu para más información y compra de tarjetas se puede comunicar al 22 41 26 10 y 22 41 26 11 y y y y